La Presidenta de Cunicamp, Cristina Cunicamp, para que como parte del apoyo de Comisión Federal de Electricidad en nuestra sección que es Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica, expliquemos y seamos parte de ayudar a que los restaurantes mejoren su economía en reducir el gasto eléctrico. ¿Cómo podrían reducir el gasto eléctrico? Lo primero es, nosotros damos financiamiento, o sea los dineros para que puedan cambiar los equipos eléctricos, sea iluminación, sea refrigeración, sean refrigeradores, que los puedan cambiar con equipo nuevo, moderno, que son de eficiencia de energía eléctrica. Y ante esto, nosotros les apoyamos con un financiamiento de hasta tres años, con un interés muy preferencial en favor de los restaurantes. ¿Había algún monto al que pueda alcanzar? Sí, estamos con una posibilidad de apoyar hasta 350 mil pesos, en lo que es los importes de los equipos o iluminación que se quiera cambiar. ¿Ya se han acercado restaurantes con esta ayuda? Sí, pues precisamente aquí el Hotel Lucerna ha estado con nosotros para que hagan un cambio de refrigeración, y les ha resultado muy favorable, hablan de un ahorro de 20-25% en su recibo de energía eléctrica. ¿Cuántos apoyos tienen ya costados ustedes? Bueno, por decir cada año nos surgen alrededor de 6, 8 apoyos en los que realmente se les da el financiamiento.